familia real como estáis como estamos pero que estéis muy muy bien os cuento un caso también vivido aquí en la ciudad de méxico antes de nada preguntas qué tal lleváis el bullying el acoso que os acosen que se intenten culpabilizar de cosas que se intenten hacer sentir mal que se intenten meter al grupo en el que estéis en contra vuestro cuidado con eso segundo no estoy en contra de los camareros yo he sido camarero muchos años antes de trabajar en el mundo de la psicología y de la educación yo fui camarero muchos años tengo una compasión y una empatía muy fuerte por los camareros sé que es un trabajo duro el servir y estar delante de los clientes y eso ya tengo mucha conciencia con ellos dicho esto os cuento lo que me pasó el otro día en la ciudad de méxico contexto yo he sentado tranquilito tomando una michelada por la tarde en la terracita de un bar donde había ido ya varias veces conocía al personal me había servido un talubo que me había servido un montón de veces hay una costumbre en la ciudad de méxico o en méxico con estos países no os conozco tanto para decirte si es para decirlo si sólo es de méxico es de todos los países que va en contra de lo que yo hago siempre yo cuando quiero pagar cuando quiero irme de un local voy al cajero a la caja y yo pago me levanto y pago pero aquí no lo llevan bien aquí cuando he ido me dice no no vuelva a la mesa que ya sólo sirvo yo la cuenta les gusta sea dentro de una atención buena incluye el que te cobren ellos en la mesa vale entonces pasó lo siguiente y mientras os lo cuento me viendo un poquito porque veo que viene la segadora me pasó lo siguiente estaba yo tranquilamente sentado quería irme llevaba ya un rato que estaba con un librito con la michelada se había acabado y quería un ratito de marcharme y en ese momento ya no estaba hubo ya no estaba el camarero que yo conocía y en ese momento veo que hay una chica una joven que está bueno que sirve mesas y está a unos tres metros míos y sirve otras mesas sí y estoy sentado y digo perdona una vez número uno y la chica ni me reconoce sigue andando y se mete para adentro y bueno espero a que salga otra vez dos vuelve a salir a la mesa perdona parece que no me estaba a dos tres metros vuelve y bueno espero tercera vez vuelve a salir oye perdona y no me dice nada vuelve a entrar cuatro o cinco veces la quinta vez tenía prisa lleva siete minutos esperando a que me cobraran y tenía que irme y mi hábito es levantarme e ir a la caja digo pero no lo hago para que no se lo tomen a mal o sea me han servido muy 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 bien y en ese momento ya para que me escuchara vuelvo veo que vuelve a salir a dos metros todo el bar se había dado cuenta que la estaba llamando menos ella y en ese momento hago oye y al oír eso ipso facto con un botón se gira y me dice lo repito se gira y me dice no entendí lo que me dijo pero fue algo muy feo y fuera de sí desencajada eso fue la única vez que me reconoció que me miró y que me hizo caso se giró y se mete para adentro y digo como o sea me he hecho quedar como el culo aquí delante de todo el mundo cojo la michela del resto un culito y me voy para adentro y ya la veo a ella de espaldas en la barra hablando con la gente de dentro del bar con el cocinero la cocina y tal y como fuera de sí y en ese momento yo voy hacia ella me pongo al lado o sea mirando también a la gente de la cocina mirándole mirando a ella y digo perdona un segundo que me has dicho y me dice no me hables como un animal gritando gritando delante de todo el bar unas 50 personas todos mirándolos a intentándome hacer quedar como el culo quedándome a mí como un animal real realmente y en ese momento no lo permití en ese momento no lo permití familia real y en ese momento tenemos que poner el límite tenemos que poner límite o sea no nos está faltando respeto esa persona está cogiendo la historia a la mitad no está cogiendo el contexto entero y digo oye perdona si te he ofendido te pido disculpas pero a mí no me hables así si te he dicho es porque llevo siete minutos que te estoy llamando con educación toda la gente aquí y todos mirándonos toda la gente aquí lo ha visto y no me estás haciendo caso no me estás haciendo caso es un animal no no te hablo con un animal según tú porque te ha hablado siete veces siete minutos y no hemos hecho caso y al final fíjate como hago un y te has ofendido te has ofendido entonces sí que me has hecho caso y ahora vienes aquí a la cocina a montar bronca y follón y eso no va así o sea si eres camarera y yo he sido camarero aquí hemos sido muchos camareros hay que estar al tanto hay que estar al tanto eso de mirada mirada túnel y no hacer caso a las mesas no es de no es de camarero entonces en ese momento los que están dentro me dicen un momentito momentito entonces la chica se pasa para dentro de esa desaparece no la veo más y la dueña del bar que está dentro me dice tiene razón es una persona muy particular y se lo y se lo toma todo a pecho y en ese momento yo descargo me calmo y digo a ver es que no puede ser esto yo soy un cliente yo soy un tío educado hugo cuando me sirve me llevo genial con él o sea está atento a las mesas es un es un camarero que está atento a las mesas a un camarero sólo se le pide una cosa que sirva rapidez educación y mirada periférica que esté mirando a las mesas pero claro si no me puedo levantar para apagar los en caja tengo que esperarme ahí y el camarero no me está reconociendo no me está viendo no me está mirando y estoy llamando siete minutos tengo que irme he quedado llego tarde al final le voy a hacer le voy a llamar de una manera para que me escuche oye y le ha ofendido y si esta chica tiene la piel tan fina no puede trabajar de cara al público todo esto lo dije en directo y la gente mirando sin ningún problema y la mujer me dijo tienes razón y dijo y no puede trabajar de cara al público si tiene un problema si está cabrada con el mundo se está esperando a que alguien le diga algo para explotar y hacerle quedar mar y meterse al bar en contra no tengo el problema yo no soy esa persona no soy el saco de boxeo de nadie entonces yo te pido que esta mujer que esta niña se ponga en la cocina que pele patatas o que cocine o que haga lo que quiera pero no tiene las habilidades para estar de cara al público es una mala mala educada tiene razón disculpa perdona es así es un poco rara es muy suya no sé qué y tal y cual entonces familia real resumen salir de ahí bien salir de ahí tranquilo cero culpa no me gusta hacer esto no me gusta parecer que sea el justiciero no me gusta he tenido he tenido encontronazos con camareros que van de divos y divas he tenido pero claro uno de cada diez la mayoría son magníficos me viven con todos dejo propinas en todos lados pero hay gente que está esperando a que tú hagas algo para sacar la carta esa la la carta sacarte la carta del maltrato del clasista no del todo es el cliente me maltratas no no yo no estoy aquí hablando de ninguna moral de esclavo ni de amo yo no soy tu amo tú no eres mi esclava pero al revés tampoco yo no voy a aguantar la mala educación de nadie yo estoy pagando soy cliente merezco un derecho no mando no mando yo he sido camarero a mí ningún cliente me manda vale pero tengo que analizar porque esta persona ha hecho oye oye que he hecho oye no la insultado tampoco y nada hecho oye tienes que pensar porque hemos llegado a ese momento acaso tú has estado mirando y reconociendo si alguien de la mesa necesita algo ya sé que estás muy liada pero podemos hablar desde ahí desde lo que necesitas no desde el crédito y desde intentar hacerme bullying metiéndome a todo el bar y a todo el personal en contra no lo tolero ni lo toleraré nunca que nadie me meta en un grupo en contra lo llevo finísimo se ver cuando puede cambiar la rasante y liarse gorda y como me coja manía el que el grupo y el bar y ya juegue la carta de la de la de la víctima y yo del agresor no no permito ni una lo llevo muy 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 fino y ahí acabé bien sin culpa bien tranquilo pero reconozco punto uno que no he venido aquí a eso he venido aquí a tomar un café a tomarme una michelada a disfrutar de la vida no he venido aquí a justiciar a nadie en la plaza del pueblo a nadie por mucho que mis amigos y mi gente me diga bien hecho alguien lo tiene que hacer lo entiendo alguna vez lo voy a hacer pero lo voy a hacer una de cada 20 veces vale yo i choose the right fight no o sea elijo la batalla correcta no me encaro con toda la gente permito a la gente que se equivoque que la líe pero que no me falta el respeto nadie nadie y si es en el uno a uno lo solucionaremos en el uno a uno pero no me metas a todo el grupo en contra no me metas a toda la situación y el contexto en contra no me intentes manipular bajándome y hacerme sentir como un animal yo porque te llamaba a ti como un animal o sea no me haga sentir mal ni culpable por algo no no te lo voy a permitir ni una a nadie o sea a nadie y vamos a ir tranquilos vamos a calmarnos cuando la otra persona se calma si la otra persona se calma yo me calma pero que si me sigue dando hate si me sigue dando mierda si me sigue en mitad del comedor chillando médico no 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 esta chica no puede trabajar de cara al público y voy a ir hasta el final resumen no disfruto haciendo esto no soy sádico vale soy muy sensible e intento ayudar a la gente yo he sido camarero es duro servir a muchas mesas pero coño pensemos porque esta persona ha dicho que ha pasado he estado pendiente o estado absorta en mi mundo de instagram y de redes sociales perdida o en mis problemas que lo entiendo pero entonces dame tus problemas dame tu dolor pero no me des tu mierda no me des tu rabia no me des tu odio dame tu dolor tu dolor rómpete desde ahí y estaré ahí ayudándote pero no me hagas a mí ser el malo de la película no tío no te lo compro ni una te paso ni una te paso a ti ni a nadie vale escogemos la batalla correcta pero luchamos y bregamos cuando queda o sea cuando toca y os quería comentar algo más sobre esto pero ahora mismo no me acuerdo pero bueno así así quedó salida y contento bueno si la anécdota al día siguiente fui otra vez volvi hay una parte mía que la adrenalina me gusta también lo reconozco que los careos me gustan lo reconozco pero no diarios ni semanales pero puntualmente no voy a decir que no me gusta la guerra no lo voy a decir que no soy soy marcial amigo igual que soy venusianos a la calma y el buen rollo pero cuando sale la guerra briego 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 y voy directo sabes entonces como anécdota al cabo de nada fue creo que al día siguiente al otro los dos días esta chica ya no estaba en el personal no estaba me atendieron genial el dueño o la dueña me pedió disculpas yo tranquilo no pasa nada fue una cosa me supo mal que no trabajara más pero creo que tenía un problema psicológico grave porque ni te miraba a los ojos miraba el suelo y gritaba como una condenada entonces a pesar de que puede tener un tras un trastorno que me pueda saber mal pero no podemos tolerar que nadie nos falta respeto en público ok familia real si tenéis alguna anécdota que contar similar o algo así yo tengo muchas os puedo contar muchas la época que pedía libros de reclamaciones se montaba unos follones de la hostia si tenéis anécdotas contadlas vale vamos a unirnos en intentar cambiar el mundo hacia mejor pero desde cosas prácticas y tangibles como que la gente nos trate y nos tratemos con respeto y con dignidad los unos a los otros no pasa nada a veces tendremos que bregar y que ir a la guerra por ello vale os quiero familia real fuerte abrazo fuerte abrazo